Pues creo que es un tema bastante irresponsable de parte del revolucionario institucional y creemos también que hay formas y hay instancias no calculan que son diputados y que tienen todos los mecanismos a su alcance para presentar las inconformidades que quisieron haber presentado. En ese sentido pues esperamos que recapaciten y que cumplan el papel que los mandató el pueblo de Oaxaca y nosotros creemos que este informe es un avance de resultados, es un avance real que se ve en la zona rural que es la más desprotegida de nuestro estado. La cuestión del rezago en materia de infraestructura básica y en materia de pobreza extrema está presente en nuestro estado y es lo que se está batiendo. Esos resultados y el avance de resultados que presenta este informe va encaminada a eso y eso es lo que vemos nosotros desde el poder legislativo. Creemos que efectivamente, como dice el gobernador, falta mucho por hacer pero se necesita el esfuerzo de todos.